Muy bien, vamos a darle a ver a los muy buenos días a Daniel López, el director del Centro de Formación Laboral 403. Claudio, usted lo dijo, ya están en plena actividad. ¿Cómo estás, Daniel? Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio del ECO. ¿Cómo estás en la radio y el canal del ECO? Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Rodolfo. Muy bien, acá trabajando ya de tempranito en nuestra oficina y en nuestra institución. Bueno, ¿cómo están encarando precisamente todo lo previo a este ciclo lectivo 2022? Bien, con todas las expectativas que realmente hacen cuando se van a comenzar un año que creemos que va a ser muy movido y que, bueno, vamos a tener una cantidad de cursos más que importantes. Y tratando de ver siempre cómo vamos a encarar el año con todos los docentes, con todos los instructores. Nosotros empezamos ya hace 15 días a ver todo lo que es la planificación de los cursos, la cantidad de matrícula que tenemos. Y realmente les puedo decir, recién los ha escuchado usted, hay cursos que decía Rodolfo que ya estaban completos. Es verdad, tenemos un 70% de todos los cursos de los 32 que tenemos que están completos y estamos anotando en lista de espera. O sea que eso es una muy, pero muy buena señal para lo que va a ser el año y la expectativa que tiene la gente. Bien, vamos a recordar, si te parece, cuáles son los cursos aquellos especialmente, bueno, que hay posibilidad todavía de inscribirse. Recordando que son cursos gratuitos. El que puede, bueno, paga una pequeñísima cuota de cooperadora. Pero recordanos cuáles son los cursos que todavía, digamos, uno puede inscribirse, aunque sea en lista de espera. Nosotros en lista de espera no hay problema porque vamos anotando a todo el mundo. Siempre hay alguna persona, recordemos que nosotros a partir de fin de noviembre empezamos con la inscripción. Y capaz que ahora seguramente hay algunas personas que a lo mejor por distintos problemas de horarios o problemas personales no lo pueden hacer. Los cursos son soldadura, carpintería, auxiliar mecánico de automotor, comunicación de radio, periodismo, construcción industrializada de vivienda, alfajores artesanales, maestro pisero, programación de página web, programador, energía renovable, costura y confesión de ropa. Así que, bueno, peluquería, colorista, peinador y hay algunos otros más, ¿no es cierto?, que siempre están ahí a la expectativa. El de comunicación y radio periodismo es uno de los cursos que realmente nosotros año a año apostamos sobre el nivel que tiene este curso. Y realmente ya pasamos los 24 alumnos, para que ustedes lo sepan, chicos, y bueno, seguimos anotando porque siempre hay gente que le interesa. Así que estamos bien en ese sentido. Le decimos a la gente que tenga paciencia porque hay muchos que van y dicen, pero ¿cómo? Yo quiero hacer el curso y ya está completo. Y que la realidad es que hay mucha gente interesada en aprender y tener una nueva posibilidad de laborar, si a lo mejor tuvo que cambiar o tiene que cambiar su aspecto de vida en el sentido laboral, porque ha habido mucho, ustedes saben, con la pandemia, mucha gente que ha quedado relegada en su actividad laboral. Y hoy tienen que empezar con otras expectativas, pero nosotros tratamos de darle a todos la tranquilidad de que puedan llegar a completar el curso o hacerlo, más que nada. Correcto. Y hay que destacar una vez más lo que decía Claudio en el comienzo, se trata de cursos gratuitos. Estamos hablando de un establecimiento educativo que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Sí, Rodolfo, exactamente. Son cursos totalmente gratuitos. Realmente esto hay que tenerlo en cuenta porque salen con un diploma cuando terminan el año. Así que hay que aprovechar esta oportunidad que no se da muchas veces. Uno trata de dar lo mejor como institución y con todos los instructores. Tenemos un cuerpo de instructores excelente. El día jueves tuvimos una reunión donde estuvo la directora de formación profesional presente, de formación, de dirección técnica profesional, y con nuestro coordinador laboral del instituto, Ricardo Rodríguez, y la directora Elsa Guillermo, realmente acompañándonos en la jornada que estuvimos planteando todas las necesidades y ver realmente cómo vamos a trabajar durante el año. Así que para nosotros ese acompañamiento fue algo muy importante porque esto está hablando a las claras que nuestra institución crece y que lo que viene es mejor, ¿no es cierto?, para todos, para los alumnos, para los docentes y para la institución en sí. Bien. ¿Querés mencionar algunos otros cursos, los horarios en los que inscriben, algún teléfono al cual puedan comunicarse? Y por supuesto, bueno, vamos a recordar la dirección ahí en Garibaldi. Sí, nuestra dirección es Garibaldi 1583, casi moreno. Este, nosotros estamos desde las 8 hasta las 21 horas de corrido, porque están prácticamente, hay un preceptor a la mañana, viene el otro preceptor, después está la secretaria, y después tú y yo, o sea que tenemos una continuidad durante todo el día. Yo les digo que llamen al 44-494-82. Nosotros estamos en cada momento, por ahí podemos parar media hora al mediodía, pero bueno, estamos permanentemente. Si no estamos en ese momento, que llamen más tarde, porque siempre estamos. Y bueno, que pregunten por todos los cursos para ver si les podemos decir que lleguen a nuestra institución para que se puedan anotar. Igualmente, aquellos que se van a anotar en lista de espera, tomamos el documento y el celular para poder llamarlo si tienen una posibilidad de ingreso. Realmente esperamos que sea un año como lo que venimos realizando, con una nueva sede que es el Zoom de la calle Estrada y Padre Mujica, que está en la zona de la Estunita, y donde realmente esperamos hacer una cantidad de cursos interesantes para toda esa barriada también. La Cámara Empresaria, la PIMED, o sea, son lugares que realmente distribuidos estratégicamente en Tandil y que vamos a articular para llevar esta respuesta de cara a la sociedad, para que tenga cursos que realmente le puedan servir a toda la gente que va a aprender. Bueno, Daniel, nosotros cuando interrumpamos la comunicación contigo vamos a reiterar todos los datos que vos diste para que la gente, y estamos dando tiempo para los que quieran ir a anotar, sea en papel o sea en un celular. Rodolfo quería agregar esto. Sí, por acá una consulta que recibimos, Daniel, tiene que ver con el nivel de estudios que se requiere para poder hacer los cursos de formación laboral. Bueno, será seguramente específico para cada una de las actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente pregunta, Rodolfo. Bueno, es a partir de los 16 años y no hay, digamos, un año en que debe culminar o no. Esto es libre, ¿no es cierto? La persona que a partir de los 16 se anota puede hacer los cursos. Tienen que llevar dos fotocopias de DNI y dos fotocopias, sea de primario o secundario, ¿no es cierto? Es muy poco lo que se le pide. Sí, se le pide la certificación de estudio, ¿no es cierto? Así que los esperamos, estamos abiertos para poder darles a todos una respuesta que realmente les pueda satisfacer a cada uno para poder darle a ellos un futuro hacia adelante y que sea importante en lo que ellos hacen, en lo que aspiran. Perfecto, Daniel. Gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. Muchas gracias a ustedes por estar, por siempre hacer que podamos difundir todo lo que es el tema de la parte de enseñanza para los adultos, para los chicos que están en las escuelas técnicas. Pero bueno, esto ustedes realmente lo hacen muy bien, así que agradecerles porque realmente es algo muy importante para nuestra institución. Gracias. Abrazo grande, Daniel. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Hay cursos, te digo, para todos los gustos. Y bueno, con Rodolfo tenemos el placer de estar ahí en lo que es comunicación, periodismo, radio, medios audiovisuales. Exactamente, y lo importante es que, bueno, son posibilidades, como bien decía Daniel López, de cambiar de alguna manera el futuro porque forman y permiten justamente, bueno, los distintos cursos dar más posibilidades.